No pero, salta para el otro lado, salta para el, pero no puede ser, salta para el otro, salta para el otro lado COÑO En capítulos anteriores, de forma sorpresiva, los hermanos Mario que en algún momento sirvieron al bien y a la justicia Aprovechan el cumpleaños de Bowser Jr. para secuestrarlo, sin ningún motivo aparente El ultramamadísimo rey Bowser sale en su búsqueda viajando por diferentes mundos Y madreando a cuanto enemigo se cruce por delante como Aguario, la reina Bomba Y posteriormente un dinosaurio acuático mega ancestral legendario Que luego de ser derrotado sirvió para comerlo ahumado Comida, parece un sueño Pero pese a todo esto, aún no tenemos pistas del paradero de Bowser Jr. Acompáñame, para averiguar de este cada vez más misterioso secuestro Pues bien compañero, continuamos con la aventura de Bowser rescatando a su hermoso hijo Bowser Jr. o Juanito No, por cierto, lo de Juanito es una broma No se llama Juanito, se llama Bowser Jr. Muera usted señor Oye, este nivel está precioso Parece un nivel, no sé El piso es como de Sonic o no A ver, voy a tratar de comerme ese de ahí, a ver si tiene un power Ah, me caí Ah bueno, adiós master Perfecto, pasamos por aquí entonces matando un poquito a los honguitos hermosos Mira, un honguito de hierro anda ahí arriba Ojito que a mí no me vas a congelar A mí no me la haces, loco, a mí no me la haces Respétame, para que te respeten Maneje para que no conduzca Y no sé qué más, doctora Por lo caso, cerrado Capítulo terminado Ya, ni siquiera me va a molestar en matar al que vuela Yo paso por aquí nomás, perfecto Vamos súper bien en este nivel Mira, qué bonito Uy, cómo pasamos por ahí como los campeones que somos Uy, un pollito, perfecto Me viene de perilla el pollito Pero te reitero amigo Este nivel está muy hermoso Muy bonito Ah mira, aquí Este no me va a hacer nada Mira, el honguito tiraba calcetín Ojito Uy, llegaron los Yoshis Pero Budayoshi Tranquile ahí conmigo Te vas despacito conmigo Te vas a morir Apreto aquí ¿Esto me ayudará en algo? Ah, claro Tengo que pasar corriendo por acá O si no me puedo morir Perfecto, perfecto, perfecto Pasamos rapito Y pasamos por ahí, tío Tengo que meterme al tubo Me congelaron Pero justito ahí Justo ahí O sea, más mala suerte no puedo tener en este juego Uy, me había congelado de nuevo Pero justo me metí al tubo O sea, esa es mi suerte, hermano Esa es mi suerte siempre en todos los juegos Pero tengo mi repuesto Y esto tiene pinta de meta Y hago la ganación Estoy tremendo, soy muy loco Perfecto, siguiente nivel Uy, uy, ese nivel era como una laguna de veneno De lava morada, loco Tengo un poco de miedo Te diré, tengo un poco de miedo Hay un honguito de fuego ahí abajo Cuidadito con él Lo respeto Pero si él no me respeta Tendré que matarlo Obviamente lo eliminé Mira, han puesto ya como enemigo Un poco más complicado de vencer Hola ¿Y ese quién es? Oh, uy Un huevo Me quitó mi poder, loco Un simple huevo Que no te falte el huevo, loco Cualquier proteína, loco No, no puede ser Oh, mira ¿Cachaste eso? ¿Viste eso? Como que el agua va subiendo No sé si es agua, lava o veneno O las tres juntas Bueno, aquí te congelo a ti, amigo mío Te tiro a la lava Tú te vas a morir Pero yo no Ahí estamos Te mato a ti Perfecto Continuamos por aquí entonces Hoy vamos bien Vamos bien Y eso me sorprende muchísimo, loco Muchísimo Ah, mira Entonces aquí hay un camino oculto Mira qué buena, men Ya, perfecto Un camino oculto Solamente tiene una moneda Toda rancia y roñosa ¿Para qué quiero dinero? Ah, esto es nuevo Ojo, no Qué buena mecánica, men En este fan game Primera vez que nos encontramos Un carrito Que nos lleve por la lava O veneno O bueno, como tú le quieras decir Pequeño Tenemos el checkpoint Hermoso y precioso Y continuamos con el carrito Que me parece una idea Bastante buena agregada aquí Me parece que le agrega Hermosura Decoración a este nivel En serio que está muy bonito Esto pareciera que lo hizo Nintendo Lamentablemente es un fan game Pero un fan game Más hermoso Que mi cara cuando me levanto Mentira Cuando me levanto soy horrible Bueno, y durante el día también Bueno, usted señor huevo A ver, algo por aquí habrá Así como interesante No, no había nada Bueno, será Continuamos por aquí entonces Esperando el carrito Ella es calladita A ver Todavía no sé cómo Comerme eso de ahí No tengo la más mínima idea Tío Oye, ¿puedo saltar para allá? Ah, sí, sí puedo Ah, perfecto Esto sí que tiene pinta de meta La meta llegó Démosle al siguiente nivel Perrito Se viene Se viene Tío Me gustan estos niveles Del bosque Me parecen interesantes Ah, mira Y entramos a un tubo Inmediatamente Entramos a una cueva Una caverna ¿Qué? ¿Agua? Agua, perfecto Pero es agua Con estos niveles oscuros Loco Odio los niveles con oscuridad Porque no se ve absolutamente nada Así como voy a encontrar a mi hijo Si no hay luz para verlo ¿Cómo lo voy a encontrar otra vez? Soy Bowser gato en el agua No me mates Pero ¿Por qué me quitaste esto, loco? ¿Por qué? Vamos, ¿qué se puede? Entramos al tubo pequeño ¿Y qué hay por aquí? Más oscuridad No puede ser Por favor Tráiganme una linterna Tráiganme algo Ah, mira Cuando disparo Me alumbra Perfecto Entonces aquí tengo un power up Precioso Y el... ¿Puedo congelar ese mono, no? Ah, perfecto Mira Y cuando los congelo Flotan Eso es muy interesante Entonces continúo Por favor Que no haya ningún enemigo Oh, no Ese delfín Ese delfín No lo puedo pisar Cuando estoy en el agua Es solamente cuando yo estoy En la tierra Decepcionante Es como, no sé Ya me como esto Que todavía ni siquiera sé para qué es Pero me lo como igual Porque para algo servida Está por ahí Entonces yo, pa Me lo como Y esto tiene pinta de meta Y la pasamos Bien ahí, mam Uh, loco Loco, 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 loco Hemos llegado al castillo Al final boss Quiero saber ¿Quién se viene aquí? Quiero saber ¿A quién nos vamos a tener que enfrentar el día 2? ¿Sube la lava? ¿Y esa P que apreté ¿Es para bajarla? ¿O qué? No sé ¿Qué? ¿O activa algunos bloques? Oh Muchas preguntas Pocas respuestas Ah, mira, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Eso activaba los bloques Si no, no hubiera podido pasar Perfecto, 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 perfecto Esto está complicado Esto está complicado Hay que ser paciente aquí Buena mecánica aquí Buena mecánica aquí Tal cual el juego original Bueno, como el Mario Maker 2, por ejemplo Que te puedes hacer que suba y baje la lava Uy, pensé que me iba a morir ahí Ja, ja, ja Ya, a ver Ah, y ahí hay una moneda Y una P Ya, entonces aprieto la P ahora Ya, ya, ahora sí que puedo pasar, pues, loco Paso, pero corriendo Muy rápido ¡Qué guay le quiero! No, pero de dónde salió esa bola de fuego, men De dónde salió esa bola de fuego Nada por acá No puede ser Ya, bueno Acepto Acepto mi destino, loco Que perdí mi power up Y que ahora no tengo mi poder de super saiyajin Pero no importa Ah, mira Qué buena mecánica Voy en vertical Esto es muy bueno No, pero Qué estupidez más grande No, pero ¿Por qué no salte para el otro lado? Bueno, es que igual no se veía nada Está bien, está bien Está bien, me lo merezco No, pero ¿Salta para el otro lado? ¿Salta para el otro? Pero No puede ser ¿Salta para el otro? ¿Salta para el otro lado? ¡Coño! A ver A ver A ver, a ver, a ver Tengo que esperar aquí A que esto suba Y entonces tengo que esperar A ver una plataforma Una superficie arriba Y ahí me subo nomás Esto está un poco complicado Porque me da miedo subir Porque de repente me voy a pillar algo O una sierra O una bola de metal ¿Cómo esa que está ahí? Esa bola de ahí que está ahí Me puede matar en cualquier ¿Pero por qué me mato esa bola de metal, loco? Loco, yo no toqué esa bola de metal Ah, debía haber sido la de arriba Que no se veía Loco, este nivel está injusto Este nivel es injusto ¿Y otra vez? ¿Otra vez? ¿No me digáis que arriba había otra bola? No No puede ser, men Pero es que la mala suerte Es que esa es mi suerte, po, loco ¿Por qué tengo esa suerte? No, 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 no Voy a llorar Voy a llorar No, mentira Los hombres no lloran No, mentira Igual lloran Pero no tanto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Por fin vamos a pelear Quiero saber ¿Con quién voy a pelear ahora? ¿Con quién voy a agarrar? Ah, vergasos Waluigi no puede ser Eh, botea a mi amigo Wario Entonces voy a pelear contigo Venganza ¿Ah? Nunca había visto un chico como el Luigi antes en este mundo Le dice Bowser a Waluigi No puede ser, loco, que voy a pelear con Waluigi No puede ser que voy a pelear con Waluigi Waluigi en auto Yo no tengo auto, loco ¿Cómo lo alcanzo? ¿Qué hago, loco? ¿Esto es Mario Kart? ¿Esto es Mario Kart 8 Deluxe? ¡Mario Kart! Ah, ¿cómo quedaste con mi...? Con mi imitación ¿Cómo quedaste con mi imitación? Mira, me está tirando bolas de metal Ya, perfecto Pero le puedo pegar Ahí está, loco Pero le pego Y el golpe como que me tira súper lejos, loco Entonces es complicado Es un poco complicado Voy a tratar de pegarle de nuevo Le pegué y me morí ¡Ah, qué patético eres! Ahí está ¿Le puedo tirar fuego? Ah, mira, sí, le puedo tirar fuego Ojito, ojito que le podemos quemar el auto Le podemos quemar el auto Perfecto Iba a tirar un chiste Paul Walker Pero no es debido en el 2021, loco Quizás en el 2006 hubiera sido divertido Pero ahora no voy a decir nada Porque eso no tiene nada de chistoso, loco Le pego ahí ¡Me lo chingué! No puede ser, loco Es muy duro, loco Todos los enemigos son demasiado duros, loco Gualuigi, sobre todo No, ahí está, ahí está Chingadísimo ¡No! Pero ¿por qué no me lo chingo, loco? Pero, oye, igual te fijás Que yo voy como súper rápido, ¿no? Porque si él va en auto Y yo voy a pie Significa que yo soy increíblemente veloz, loco Y me lo madrie, por loco ¡Me lo madrie! ¡Oh, güey! ¡Bien! Ahí, qué buen juego ¡Oh, que no me lo puedo creer! ¡Me chingué a Wario, men! ¡A Wario! ¿Qué nivel viene ahora? Esto se ve épico, papu ¡Uh, nivel de hielo! Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, amigo mío Lo vamos a dejar hasta aquí Hola, pequeños Soy Amuro del futuro Y les quiero dejar un pequeño spoiler De lo que se viene después No me lo vas a creer Así como no me creíste lo de Waluigi Y te lo dejo aquí Nos vemos Te quiero mucho ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!